Yo ya estoy grabando. Los hombres y mujeres lo que tenemos en común es el esfuerzo que hemos hecho, la investigación, el estudio, el trabajo y ahí está mi paisaje de igualdad. ¿Me quieres tú contar este? Bueno, es el de la compañera que pertenece a Radio Expediencia, una maestra artista, ya cuidada, y entonces ella nos plantea un paisaje de igualdad en la lucha. Y entonces, bueno, pues la idea... Me encanta, además ponenles perfectamente sí, y ahora están... Todavía están explorando la justicia social, y la justicia social, pues, está un paisaje, en este caso, de desigualdad, ¿no? Pues Carmen, vamos a contarles a los amigos. Estamos en los pasillos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, y bueno, no parece que sea una sala convencional de exposición. Es lo que yo llamo un artespacio, porque es sacar sitio para poner arte en cualquier sitio. Entonces, parece que no, pero es muy difícil sacar a los alumnos a las salas de exposiciones. Y, sin embargo, le hemos traído el arte para que se lo encuentren. Yo creo que es una gran idea. Y aquí, cada día pasan muchísimos estudiantes, todos los futuros profesores de infantil y de primaria, maestros, están pasando por ahí. También tenemos el Máster de Enseñanza Secundaria, y lo estamos tomando como vuestra guía didáctica, que me ha encantado el catálogo. Lo vamos a poner para trabajo de clase. Enhorabuena, y estoy súper feliz de que os hayáis enredado en este proyecto tan bonito, que también presentaremos en la Semana de la Educación Artística. Claro que sí. Bueno, pues un saludo a todos y espero que lo disfrutéis como nosotros. Gracias. 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 Gracias.